5, 2, 1 Y ahora, Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y control especial sobre el automovilismo Con música, entrevistas y contentos Muy buenas tardes Muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Y hoy con un programa muy especial Directamente desde el centro de la acción La pista de Orlando Speed World Y no necesitamos presentación, señoras y señores Hoy tenemos casa llena Tenemos aquí a la Nani Racing Buen día Hola, buenos días Ok, tenemos por aquí a Bombi Como siempre, verdad que sí Bombi por aquí Y señoras y señores Un día muy especial Muy especial en el día de hoy Porque estamos transmitiendo en directo Y a todo color Desde la pista de Orlando Speed World Donde se presenta Braquetazo para Papá Y qué tenemos que decir Nani de Braquetazo para Papá Cuando tú eres una de estas que ha hecho un revolú por todo esto Ok, tú eres responsable también de todo este revolú Inclusive también nuestro amigo Willy López Que oye, está tremendo, está tremendo Bueno, la línea nos llega hasta el paso ya Está llegando ya a las 50 A las 50 Así es que señoras y señores Todavía hay muchísimo tiempo Estás a tiempo Dale para acá Estamos en vivo y a todo color Desde Orlando Speed World Y tenemos a Yomar por aquí Oye Vamos a presentarlo Como tú estás Yomar Oye De la Nani Racing Team Cuéntame Yomar ¿Cuántos años tú tienes? 26 ¡Ay mamá! 26 años Yomar por aquí con nosotros Yomar, ¿desde cuándo eres el piloto de la Nani Racing? Desde el primer día que salió hace como dos años Dos años Ok, ok Bueno, ¿y cómo te sientes pertenecer a la Nani Racing? Porque no todo el mundo tiene el privilegio, ¿verdad? De manejar un auto como el que estás manejando ahora mismo Me siento bien contento con ellos El piloto completo, los propietarios ¿Te tratan bien? Sí Eso es bien importante Eso es bien importante que lo traten bien, ¿oíste? Es muy importante que lo traten bien Claro que sí ¿Cuáles son las expectativas tuyas ahora para el auto? ¿Qué están haciendo ustedes ahora? Hemos hecho dos o tres cambios Estamos buscando mejorar nuestra propia marca Ajá Este, pues, seguir intentando hasta que Dios diga y nos dé ¿Cuál ha sido el mejor tiempo de la Nani Racing? 681 681 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ok Luis Felipe, mis manos están aquí, ok Yo no soy, no estoy haciendo nada Ok Bueno, muchachos En el día de hoy ya llegó este gran evento Braquetazo para papá Tan esperado por todos ustedes Que son los que le dan vida, ¿verdad? Los corredores le dan vida a la pista Cuéntame un poquito, ¿cómo te sientes? ¿Estás preparado? Sí, estás preparado Este, pues, estábamos esperándolo con ansia Ya llegó el día Estamos desde abril Que no corremos Ajá Estábamos bien desesperados Nani, ¿cómo te sientes? Ya que tú eres responsable de muchísimas cosas Oye, yo veo en todas las esquinas En todas las esquinas dice Nani Racing Dios mío ¿Qué ha pasado? Cuéntame Este, pues, junto a Willy Y, pues, nos unimos a Willy A ser parte de los auspiciadores del evento Ajá Y, pues, por eso ven por ahí La Nani Racing Shop Ok Ya que mañana tenemos el opening De lo que es la tienda Ajá Desde la 1 de la tarde En la 1226 Dyer Bull Están todos completamente invitados Nada, emocionamos ya Loco por prender y dar por el Bueno, estamos sumamente contentos Y nosotros verdaderamente, pues, estamos contentos Estamos haciendo cosas increíbles aquí Estamos en el tercer piso De la torre de Orlando Speed World Transmitiendo en vivo a todo color Estamos a través de Bombi A 1030M Ajá 104.7 A Son de Fiebre Basing Scene Magazine Ok Más de Iturino en Facebook Ahora ¿Qué más quieres? Ok Si estamos hasta en los guaguas Como dice Hugo Eso es así Estamos hasta en los guaguas Y muchísimas otras cosas más Muchísimas sorpresas Nani Que tienes por ahí Oye, ¿cómo sale esto del Dura Challenge? ¿Eh? Ay, mamá Me dicen que tienes las mejores modelos Cuéntame Un pajarito me dijo ahí Que ustedes no se pueden perder El Dura Challenge Cortesía de la Nani Reis Hay una nena que nos acompañan hoy Ajá Que van a dar un poco de entretenimiento al público Con el Dura Challenge Eso fue Willy No sé por qué me gustó Ser parte de eso Verdaderamente Pero él me llamó y me dijo Encárgate del Dura Challenge No, no Está muy bonita la tarima Fíjate que ¿Cuánto tiempo te ha tomado organizar esto? Porque eso Oye Esto es de locos Es de locos Es un corre-corre Señoras y señores Es un corre-corre Que tenemos por ahí La guagua Con teléfono 407-935-0063 Llámalos Puedes ordenar por teléfono Eso es muy importante también ¿Ok? Y también es con el auspicio de Street Legal El producto que deja tu carro brillosito ¿Ah, Bombi? Eso es así No me mira Él está ahí pensando Ah, ¿qué es esto? Me voy ahorita Y cojo el avión Y no me ven hasta en un mes Bye, bye, everybody Ok Bueno, señoras y señores Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a ir A un corte comercial ¿Ok? Regresamos en breve Con muchas cosas más Directamente desde la pista Speed World ¡Ay, guagua! Espera un momento Aquí un jingle Y desde aquí comienza Una nueva era en la limpieza Llegó a Street Legal El único producto Para llevar las cosas de tu auto Que no se pica Y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay digreaser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy en Advance Out Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos hamburgueses También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kisimi Donde le darán el servicio Que los han hecho ¡Fa! ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito Para estudiar mecánica racing Mecánica diésel Soldadura O mecánica con fuel injection Mec Tech Institute Te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web MTIFL.com Mec Tech Institute Tiene horarios diurnos y nocturnos para ti Localizados en el 8620 De la Orange Flossom Trail La OIT Mec Tech Institute The Little Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas en instalación Y programación de computadoras Bus Controles Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación y montura de sistemas turbo Intake Maniford Fuel Rails Además Winding Harness Contamos con más de 20 años de experiencia Únete al círculo de ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma a gastar? Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de goma Si de goma y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carreras Freddy's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos realidad En Freddy's Race Cars Además contamos con el servicio de Taino Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cars En el 2828 de Michigan Avenue Suite 101 En Kissimmee 856-200-7911 Dímelo Boricua Nos vamos 2018 La tercera Justa En Orlando El evento cultural latino Más importante Para la comunidad puertorriqueña Con más de 40 mil espectadores 30 comercios Locales y nacionales Más de una docena De artistas De renombre Desde la isla Del encanto Puerto Rico Y Latinoamérica Invitados especiales Un evento familiar Quiere aprovechar La oportunidad De exponer Y promocionar Tu negocio Si quieres esencia Toma esencia ¿Quieres cultura? Toma cultura ¿Quieres juntas? Nos vamos Para juntas Comunícate al 407-401-1085 Te habla Mr. Obi Learn to team And let's do it Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos Profesionales Para bodas Gracias Y todo tipo de actividad Se producen Portfolios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar Al 407-694-654 Contamos con Para diseñar Tarjetas de presentación De actividades Y muchos 407-694-2654 Y Turrino.com Alright Here we go Les habla Miguel Cotto Revoluciones por Minuto Muy buenas tardes Muy buenas tardes Queridas Bienvenidos una vez más A este Tu programa De todos los sábados Revoluciones por Minuto Cuando hoy estamos Revolucionando el mundo Señoras y señores Y casa llena Miren a quien tengo aquí Aquí tengo historia Mucha historia Hoy Tenemos Vamos a comenzar Por mi lado derecho Tenemos a Tito La cura Vamos a darle un fuerte aplauso Tito la cura Ok Aquí A mi mano izquierda A mi mano izquierda Luis Felipe Make sure Tú me sigues Tengo al vecino Luis De Tito la cura Otro Otro aplauso Para él Y Pigman También Ok Y más Un poquito más Abajo Tenemos la leyenda Tenemos A Cheo Apache Oye Corredor De los años 1970 1970 Una historia En la casa Así es que me enorgullece En presentarlo A todos ustedes Al señor Apache Aquí en la casa En cual Vamos a Vamos a investigar Cómo ha sido Cómo ha sido Cómo Cómo usted Ha podido ver Esta mecánica De los años 70 Y compararla Con la de ahora Porque Ahora usted Está viendo Cosas diferentes Ok Bienvenido al programa Señor Cheo Cómo se siente En el día de hoy Cuéntame Estoy contento Porque Está bonito Y quería ver La cura Coger Me imagino Que Tito No cabe Hoy Porque Tito Mandó A buscar A sus papás Directamente A Puerto Rico Para este gran evento Braquetazo Para papá Que no se lo podía perder Tito la cura Aquí en vivo Y a todo color Y lo tenemos aquí Es un gran honor Para mí Presentar A Tito la cura Que ha sido Un corredor Por años Y años Que ha estado Con nosotros Y como todos ustedes Saben Braquetazo Para papá Es a estilo Lakeland Corriendo El octavo de milla Aquí en la pista De Orlando Speedwall Tito Cuéntanos Un poquito Cuando es que tú Comienzas A Comienzas A correr Cuéntame Porque tú tienes Una larga historia Tito Que me recuerde Creo que Desde los 12 años Mi papá me enseñó A odiar Como a los 9 8 años Y siempre le cogía Un amor a la velocidad Ok Y pues papi Me prestaba el carro Se lo lavaba Y daba una Me imagino Que te lo llevaba En cada esquina Una pistea de goma Olvídate Papi oye Esto La verdad que me gusta Tú sabes la velocidad Claro que sí Y entonces pues de ahí Pues seguí en esos caminos Tú sabes La mecánica Tito Y armé mi carrito En California Armé mi carrito En Puerto Rico Y el que tengo ahora Gracias a Dios Pues me siento bien contento Y bien orgulloso Está mi papá aquí Y la verdad que yo no sé No sabes cómo expresar Porque tú eres Me siento demasiado Demasiado bien ¿Verdad? Que sí Demasiado bien Sabemos que Estás corriendo Hace muchísimos años En el 1999 Cuando se comienzan ¿Verdad? A ver Esos cambios Allí en Leyland Y hoy estamos Recordando a Leyland Porque braquetazo Para papá Definitivamente Es a estilo Leyland Y eso es lo que Hace diferente Este gran evento Aquí que se está presentando En el Orlando Speedway Porque es a estilo Leyland Corriendo el octavo de milla Tito ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a remontarnos A esos años Allá En la pista de Leyland ¿Cómo se sentían ustedes Como corredores? Porque yo sé que tú Patrocinaste la pista Por muchísimos años Muchos años Marda Muchos años Y fue mi primera pista Donde corrí Y siempre Me decían Leyland Viernes Sábado Domingo Ahí estábamos corriendo Eso no fallamos Miércoles O viernes Sábado Domingo Siempre estábamos ahí Corriendo Marda Y de verdad Que cuando Tiraron este braquetazo Para los papás Yo llamo a papi Rápido Papi tienes que venir Para que te voy a mandar A buscar Tienes que venir para acá Porque esto va a ser Para la historia Ok Tienes que estar con nosotros Tú sabes Y ayer lo fui a buscar Bajo agua Lo que sea Pum Llegué al aeropuerto Papi Hijo mío Llegué Que bien Que bien Vamos a hablar ahora Con Luis Luis ¿Cuál es el papel tuyo En el team De Tito la cura? Ayudarlo En todo lo que necesite Ok Él abre su garaje Yo abro mi garaje Allá con saludable No me llama Vente para acá Vecinito ¿Verdad el vecino? Gente da una fría Yo llevo para allá Si no tienes Si estamos Ahí Claro que sí Que bueno Que bueno Que bueno Bueno Vamos a hablar aquí Con la leyenda Cheo Apache ¿Por qué le pusieron Ese nombre señor? Cheo Apache Mi padre era indio Su papá era indio Oye Estamos aprendiendo Muchísimas cosas hoy Era indio ¿Y de qué parte? No lo conocí Porque yo no viví En un accidente Y yo tenía ya No es donde que nací Ok Pero le contaron Pero le contaron Que su papá Era indio Eso indio Autóctono De Puerto Rico ¿Verdad que sí? Guayama De Guayama Uy Si era de los de Guayama De los de Guayama Cuénteme ¿Cómo se corrían Esos tiempos? ¿Cuándo es que usted comienza? Comienza a correr Como en los 70 Por ahí Ok Como en ¿Cómo era la ¿Qué hace Usted corría? Cualquier Cualquier Que pudiera correr Ah Ok 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 ¿Y cómo usted ve La mecánica de ahora? ¿Cómo están corriendo Estos autos? Inclusive la Nani Que déjeme decirte El tiempo que está haciendo La Nani Es un tiempo Extraordinario ¿Cómo usted compara Esa mecánica de antes Con la de ahora? La mecánica de antes Era más sencilla Pero la ahora Es una mecánica Muy buena Demasiada Pero no voy a Mucha tecnología ¿Verdad que sí? Sí Alright Bueno Pues muchísimas gracias Me da Es un honor Para mí tenerlo aquí ¿Verdad que sí? Estamos bien orgullosos De tener una gran leyenda Claro ¿Eh? Y definitivamente Desde Braquetazo para Papá Que es lo que distingue Distingue A este Gran evento ¿Verdad que sí? Así es que Bueno Tito Yo te deseo Lo mejor de lo mejor Hace tiempo Que tú estás por correr ¿Verdad? Y siempre que viene Te pasa algo Cualquier percance Tito la cura Dio un solo pase Y ya Vamos a ver si hoy Pues nos ponemos Más activados ¿Verdad que sí? Y yo sé que le hiciste Varios truquitos A tu auto ¿Ok? Tiene varios truquitos Por ahí ¿Verdad que sí? Para que pueda Bueno No sé nada No sé nada Nos falta una persona Aquí Huguito Impierre ¿Dónde está Hugo? Bueno Saludos a Hugo Si nos estás viendo Claro que sí que Hugo Nos está viendo Y claro que sí que Extrañamos a este Gran señor Hugo se encuentra En este gran evento Allá en Michigan ¿Verdad que sí? Así es que Esperamos que la próxima semana Hugo nos traiga Todo lo que acontece Allá arriba en el norte Y esperemos que Le vaya bien A todos los corredores Ahí lo tienen Ahí lo tienen ¿Dónde está? En la Michigan En Michigan En Michigan So Vamos a ver si ahorita Pues obtenemos Tenemos Vamos a hablar allí Con George En los controles George ¿Tenemos alguna llamada O algo? No No call Ok Perfect No call Estamos en vivo Y a todo color Señoras y señores Con toda la tecnología Gracias a Luis Felipe Que siempre nos mantiene Al día En la nueva tecnología Y de aquí Nos ven hasta en la China Ok Y pasamos el continente También Así es que Señoras y señores Tito Te doy las gracias Por estar aquí con nosotros A Luis A Cheo A Cumpier Y a todo el mundo A todos los muchachos Que hoy sepas un día bonito Y que esté todo bien Con Dios y la Virgen Por el frente Claro que sí Así que yo Les deseo mucha suerte A todos los corredores En el día de hoy Estamos bien contentos Estamos bien activaditos Nosotros Y estamos Sabemos Que esto va a ser un éxito Gracias a Willy López A la iniciativa de Willy López Ossi Moya Y María Moya Que han dejado que esto suceda En el día de hoy Así es que ¿Qué te puedo decir? Estoy tan Más contenta que ustedes Porque tú sabes que yo Yo llevo Yo llevo Y miren Aquí para que la gente sepa Porque no sé dónde están Pero Si yo les enseño esto Ustedes saben que yo soy ¿Ok? Así es que ya Mira Ok Soy madera ¿Ok? Isai Rostor Míralo ahí Ahí lo tenemos Así es que Activaditas Señoras y señores Aquí directamente Desde la pista De Orlando Spielberg En vivo Y a todo color Estamos en todas Las redes sociales Ustedes pueden llamar Hacer su pregunta 407-260-0000 Nos pueden dar una llamadita Pueden hablar aquí Con los muchachos Si tienen alguna pregunta Para ellos O saben alguna anécdota Así del Tito la cura Oye Tito ¿Por qué Tito la cura? Bueno Ay Dios mío Te voy a dar esta historia Como te digo Pues como yo soy Y tú sabes Este tipo es una cura Tú sabes Y el carro Hay una canción Y entonces pues El discurso hermano mío Antes de morir Que pa' descanse Pues yo le puse Muchos nombres al carro Y él escogió Ese nombre Tito la cura La cura racing La cura racing Entonces me dijo En el oído Brother Esto Yo no me puedo curar Pero tú te vas a curar Y así Se quedó el nombre del carro Ustedes vieron El accidente De John Force Bueno Ahora nos vamos A Vamos a ver Algo aquí Tito Que nos tiene Luis Felipe Directamente En el evento De la NHRA Y fue el fin de semana pasado Y vamos a verlo A todo color Para todo el público Miren el accidente De John Force Y salió ileso Y Estaba cogiendo Con su hija Y fíjate Que lo que Él dice Luis Felipe Lo que él dice Que dice Que esta bestia No me va a domar A mí Yo lo voy a domar A él Y no voy a estar contento Hasta que Él me mate Eso no fue lo que dijo Algo así No me va a matar No me va a matar Porque Oye Pero yo creo Que él está muy agresivo Él está actuando Un poquito mal Pero estaba corriendo Tú tienes que tener respeto Tú tienes que tener respeto Tú tienes que tener respeto Estaba en cualificaciones Corriendo con la hija Lo entiendo Que esté con la hija Porque la hija Es más loca que él Pero 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 tú no haces Estas cosas Tú no Tú no Retas ¿Verdad? Y yo creo Que él está yendo Más allá De De la tecnología Y Porque este señor Él no corre Él vuela Ese es el papa de los pollitos Exactamente John Force Por eso el nombre Lo dice todo John Force Así es que Luis Felipe Te botaste con ese Con ese videito Y vamos a romper Una 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 corbeta nueva Oh sí Sí ¿Dónde? Un Un ejecutivo De la General Motors Estrenando Una corbeta Nueva Ay De 123 mil dólares Ajá La ZR1 Ok Era el Pace Car Ay Mira lo que pasó Vamos a verlo Ay Ay mamá Antes de empezar la carrera Pero a quién se lo corre ¿Qué pasó? Quería correr No, no, no Yo sé que quería correr Pero ¿Qué pasó en esto? ¿Qué fue lo que pasó? Pasó Pasó por encima de un bump Y el carro no tenía Los sistemas automáticos De De controlarlo Ok Pues se perdió Bueno Esas cosas pasan Y yo me imagino Que el manager De este corredor Él es el manager Oh sí Bueno pues entonces Él no se puede votar Al mismo Solo que tienes que Seguir comprando otra ¿Verdad? Otra corbeta Hágame otra nueva Hágame otra Así Eso lo dice Porque mira Tienen mula Bueno señoras y señores Continuamos aquí En revoluciones por minuto Directamente Desde la pista De Orlando Speedwork Vamos a ir Vamos a ir a un corte comercial De nuevo ¿Verdad? Cuando Luis Felipe Esté ready Vamos a decirle Me dice Me deja saber Estamos ready Bueno un corte comercial Y volvemos en un minuto Ok Muchísimas gracias Tito Luis Cheo Así Gracias Se te quiere mucho Y a mi gente aquí Ramoncito El hijo mío Mr. Magu Mi papá Y Luisito Mi vecino Ok Gracias por todo Ok Muchísimas gracias Bueno ahora nos podemos ir Al corte comercial Y que abran las líneas Para un momento Para que un jingle Si desde hoy comienza A una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las comas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digriser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advanced Auto Y comienza Una nueva era La limpieza Alpiza no solo Tiene la más famosa Y auténtica pizza Estilo New York ¿Están esperando Any calls? Sabroso santo Y calzone También pueden hacer Su orden por teléfono Ok Bueno Estoy mirando 4-0-7-9-3-5-0-0-6-3 Localizado En el 11-07 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Hey Estudiar en la clave Del éxito Para estudiar Mecánica Racing Mecánica Diesel Soldadura O mecánica Con Fuel Injection Make Tech Institute Te puede ayudar Para más información 4-0-7-8-8-8-1-1-1-1 4-0-7-8-8-8-11-1 O en la web MTIFL Put Tech Institute Tiene horarios Para ti Localizado El 16-20 De la hora En el Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven Florida Teléfono 3-21-2-8-6-0-1 Somos especialistas En la información De los controles Mecánica Racing Fabricación Engine Assembling Combinación Y montura De sistemas Turbo Intake Maniford Fuel Rails Además Winding Harness Contamos Con más De 20 Años De experiencia Únete Al círculo De ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven Florida Teléfono 3-21-2-8-6-6-6-4-1 3-21-2-8-6-6-6-4-1 Se te pinchó Una llanta Tiene la goma Gastá Junior Tire Te resuelve Los mejores precios En aros Y gomas Nuevas Y usadas Para todo tipo De aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos Y montamos Todo tipo De goma Si de goma Y aros Se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance Y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto En gomas Nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 Old Golden Road En Orlando Llama Al 4 3-488-5-7-2-9 4-6-2-13-88 Freddy 10 1-1-2-3-8-8-8-8-8-8-6-6-6-7-8-7-7-7-7-7-7 Para tu auto de carreras, Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-2007-911. Dímelo, Boricua, nos vamos 2018, la tercera justa en Orlando. El evento cultural latino más importante para la comunidad puertorriqueña. Con más de 40.000 espectadores, 30 comercios locales y nacionales. Más de una docena de artistas de renombre desde la isla del encanto Puerto Rico y Latinoamérica. Invitados especiales, un evento familiar. Quieres aprovechar la oportunidad de poner y promocionar tu negocio. Si quieres esencia, toma esencia. Quieres cultura, toma cultura. Quieres justas, nos vamos para la justa. Comunícate al 407-431-1085. Te habla, Mr. Obi, lo es tu team. ¡Let's do it! Te quiero a ti nada más, a ti nada más, te quiero pa bailar. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos favorables, 407-694-2654. Contamos con los grandes diseñadores de productos, oportunidades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Here we go. Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a este tu programa Revoluciones por Minuto. Y ahora el picture cambió. Ok. Ahora tenemos aquí a Rafael Ortiz, ok, de High Class Car Wash and Detailing. ¿Cómo te encuentras, Rafael? Muchas gracias, muy bien. Ok, no quiere decir que no te doy ahora, mira, estás ahí, te están viendo. Ahora lo ven, ahora se ven aquí. Todo el mundo preguntaba quién es Rafael, quién es Rafael. Pues aquí tenemos a Rafael, el que te pone el auto bien brilloso, ok. Cuéntame, ¿qué servicios tú tienes, Rafael? Bueno, tenemos cuatro packages. Uno es el sencillo, el que es lavado por dentro y por fuera. Ok. Siempre yo le incluyo su aroma y su carpeta. Ajá. Tengo el solamente brillo, tengo el full package también con brillo, el que incluye el clay bar. Ok. O pulido de auto, ya sea lija o whatever, y tengo el que incluye el champú también. Ok. Que mira eso ahí, mira, tú le limpias todo ahí, mira eso. No, desmantelamos el carro inside completo. O le sacan el interior, sacan todo. Sí, yo le saco el paciente y todo. Todo eso, así que lo ven. Si le quiere sacarle la carpeta, también se le saca parte. La alfombra, la alfombra. Hay veces que uno tiene que pintarla o... O se mancha, ¿verdad? O se mancha con cualquier cosa así. Bueno, pues ya lo saben, llamen a Rafael Ortiz al teléfono 787-567-3209. Aquí lo tienen para todos. Oye, ahora tienes una gran fanaticada, Rafael, por ahí. Así todo el mundo preguntando, Magda, quiero conocer al dichoso este muchacho, Rafael Ortiz, y ya lo conocen. Ahí lo tienen. Oye, tremendo. Fíjate que a él le queda más bien la cámara que a mí. Al igual que la nanny, se ve mucho mejor. Yo como muy blanca, ¿qué pasa? Bueno, y no es por falta de comida. No, es por falta de color. No, es por falta de color. Es por falta de color, que no cojo mucho sol, ¿ok? No cojo mucho sol. Bueno, muchas gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros. Y sabemos que, bueno, hoy estás participando y viniste a este gran evento. ¿Vienes por primera vez aquí a Orlando Speedway? ¿O habías venido antes? No, ya he venido varias ocasiones aquí a... Ok. Inclusive hay una prima que tiene en su carro aquí. Oye, ¿y llegaste con tu hermana? ¿Ah, el indio? Sí. Ah, traigo la gente. Ay, mira. Oye, familia del indio. Ya mismo yo ahora, estamos comiendo. Sí, vaya, vaya, vaya. Bueno, pues que se acuerden. No, es de nosotros, ¿ok? Bueno. Tenemos, Bambi, una gran fanaticada aquí en el Facebook Live. Dice Santos Renovales. Dice, saludos, familia. Saludos, le llegó el turbo a Santos. Estamos activados y tiene turbo nuevo. Sí. Nuevo. Oh. Quirozado, saludos. Sisu. Agustín Pabón. Roswinkel, saludos. Agustín Pabón, también. John John Cintrón. Ok. Davis Maldonado. De La Isla. Ok. Tenemos también por aquí, nos ponen por ahí, ¿qué es lo que escriben? Nos dice, Madre Turi, no tienes que ser Magda porque tu nombre te lo indica, Magda. Oh. Yo no sé, eso me llegó así, nunca lo pedí, pero me quedó. Me quedó. Y aquí lo tengo. Para todo eso, soy madera, así que lo sabes. Álgate. Y no frustrada, ¿verdad? Y no frustrada, no frustrada, ok. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar del gran concurso y tengo a la chica hoy, alguien va a sacar esto, el afortunado ganador, ¿verdad? Sí. Hoy lo tenemos, ay, no sé. ¿Quién será? Sí, fíjate que el concurso donde los radioescuchas de este programa participaron, pusieron, nos llamaron, me enviaron el nombre en texto, ellos hicieron todo en email, oye, y hoy pues vamos a sacar, lo tenemos por aquí, vamos a sacar el ganador, ¿ok? Lo vamos a sacar en un ratito, lo vamos a sacar y vamos aquí a hablar de, como cortesía, la verdad, de, es un set de gomas como cortesía de Good2Go Wheels and Tires. Recuerda que Good2Go Wheels and Tires es la ventanilla única para todas tus necesidades de neumáticos y aros. No necesita, no se necesita crédito, 120, 125 días como efectivo, pagos semanales, quincenales, fáciles a tu bolsillo. Good2Go Wheels and Tires es tu primera tienda de cambio personalizada de gomas de alto rendimiento. Recuerda que ellos están localizados en el 4649 del South Orange Blossom Trail, ¿ok? Con teléfono 407-240-4663. Good2Go Wheels and Tires. Y también hoy vamos a sacar un segundo ganador, o puedes llamar y participar ahora mismo. Oye, hoy es el último día, lo vamos a sacar dentro, digamos, como en 15 minutitos. Así le podemos dar la gran oportunidad al público a que nos llame, pongan su nombre y pueden participar ahí, pueden llamar. El teléfono es 407-260-0000, las líneas están abiertas, ¿ok? Para todo aquel que quiera participar, Bombi les toma el nombre, los apuntamos, lo echamos en la tómbola y puede ser el afortunado ganador. Así es que tienes tiempo todavía. ¿Qué tú crees, Rafael? Todavía no. Rafael no se ha apuntado, no sé, no se ha apuntado. Saluditos a Alvin Aponte, también a Davis Maldonado. Saludos a toda esa gente que está ahí. Saludos a toda esta fanaticada que yo quiero enviarles un saludo muy especial, a toda la fanaticada que tenemos en Aruba, a la fanaticada que tenemos en Texas, en New York, en, oh my God, en República Dominicana nos escuchan mucho, así es que muchísimas gracias por estar ahí todos los sábados de una a dos de la tarde. No, y daré las gracias a la fanaticada por decir presente hoy aquí en la pista de Orlando Spielberg para el evento este, gracias a todos por apoyar a Willy López, ¿verdad?, en su misión y en lo que vio de este evento y estamos aquí, todo el mundo va a apoyar y deseen la vuelta, digan presente, traigan a sus niños. Ahí va un cero por ahí, payasito, hay de todo, deseen la vuelta. Sí, esto, los payasitos son como cortesía de la nanny racing, la chica racing, ¿ok? Bueno, vamos a hablar ahora y nos remontamos, Luis Felipe nos tiene ahí algo nuevo, ¿no? Hace un récord nuevo en la pista de Willow Bank en Australia. Oh, récord nuevo. El jet racing que estará aquí para el... En octubre, ¿no? Exacto, va a estar aquí, hizo un récord nuevo de 6.34 a 226. Yo sé. Es el Mitsubishi 4 cilindros más rápido del mundo. Ok, más rápido del planeta, así que todo el mundo lo está viendo ahí. Eso pasó en Australia, ¿no? Sí. En Australia, en Willow Bank Raceway, Australia. Señoras y señores, bueno, Bombi, ya los autos están volando. Como yo te digo, hay que tener muchísimo cuidado y les quiero recordar que si no tienes tus pasajes para este gran evento que se va a llevar a cabo aquí en la sede de los autos rápidos, la sede donde se han hecho tiempos extraordinarios, señoras y señores. Muchos de los World Records están aquí. Exactamente. Hay más de 10 pesos. En octubre del 26, ¿verdad? Al 28, no te lo puedes perder. Algo extraordinario que el mundo, todo el mundo tiene la mira. A Orlando Spivor. Be here, be square. ¡Ay, este Bombi! Y dejen de hacer la vuelta, digan presente. Claro que sí, claro que sí. Muchos autos de Australia, de la isla. Va a estar bueno. Sí. Oyen. Y ahí lo tienen. Bueno, Luis Felipe, te quería hablar, no sé si tienes algo de Manny Pacquiao, pero no, no lo tienes, no lo tienes, pero... Lo único que tengo es... Va a pelear de nuevo el coquenado. Y yo creo que ya para este viejo, a estas alturas, Manny no debe paler. Tiene el dinero que se acabó, que lo siga cogiendo puños. ¿Sabes lo que tengo aquí? ¿Qué? Lo que vamos a hacer mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? ¡Ay! No, verdad, mira. Mañana nos vamos, señoras y señores. Y ahí lo están viendo, lo están escuchando el público. Nos vamos al gran opening de la Nanny Racing Speak Shop. Lo tienen todo ahí. Y yo, déjame decirte que nosotros, Luis Felipe, hizo este video, ¿verdad? Como un regalo para la Nanny, porque queríamos hacerle algo especial a la Nanny. Es que apoyarlo. Queríamos regalarle algo especial para que ella anunciara su gran opening. Y ha sido el video que más hits ha tenido. Sí. Tiene como 7000 hits. Tiene como 7000 hits. La contra ya se quedó. Te voy a comer todos los hot dogs mañana. Se quedó con todos los redes sociales. Ahí la tienen. La Nanny Racing, el gran opening mañana. Los exhortamos a que pasen por allí, que vean la facilidad. Y dentro de un ratito voy a tener la Nanny, porque ella hoy es mi videógrafa. Sí, esa es la Nanny. Mírala ahí. Eso es ella. Nanny, enseñaré al público cómo ya, cómo está la pata. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Bueno, ahí va la Nanny. Ahí va la Nanny, miren. Miren eso, señoras y señores. Ya estamos ready. Miren el cielo. No cojan miedo. Vengan para acá, la pista de Orlando Speed World. El cielo está clarito. Mira, mira cómo está el auto. Mira eso, mira. Nanny, date una vueltecita para la entrada. Vamos a ver la fila que hay allí, señoras y señores. Es grande. Hay bastante fila. Hay bastantes autos. Y ahí está la Nanny. ¿La Nanny puede darle un close up a eso? No se puede. No se ha practicado eso. No se ha practicado, Nanny, pero por supuesto. Te voy a decir ahí. Bueno, y ahí estamos viendo, ahí estamos viendo ya todo ready y recibiendo, ¿verdad? La línea hasta las 50. Miren, mi gente, sigan llegando. La línea, como se los dije, la línea hasta las 50. Y todo el mundo que está viendo aquí, oye, activa, te coge para acá. Orlando Speed World es donde tiene, tenemos hoy braquetazo para papá, iniciativa de Willy López. Y ya tú sabes, tenemos que apoyar a los que nos apoyan, ¿ok? Y vamos a darle la bienvenida a todos nuestros corredores. Luis Felipe, a ese punto me gusta más, no el otro, por favor. No lo quites. No lo quites. Entonces, ¿ok? Y, pues, nada, ¿qué les tengo que decir? Que vengan, que vengan, que estén aquí con nosotros. Sí, Nanny, vente para acá. Tú sabes que estoy aquí, sí. Pues ya, y déjame la Nanny aquí. Y el teléfono este. Porque, uh, ahí, ya mismo, ya mismo. Oye, la Nanny, tremenda, tremenda. Nanny, Nanny, exhorta al público, por favor, a que se den cita mañana, oye. Sí, mañana desde la una de la tarde vamos a estar en la 1226 Dyer Boulevard, Kissimmee, Florida. Ajá. Vamos a venir el entretenimiento para los niños, payasos, una picadera, un poquito de aceleración. Hay unos cuantos compañeros de cuenta aquí de la Busta que nos decidieron apoyar y llevar sus carros en exhibición para que todo el público pueda ir, sacarse fotos, poder conocer los choferes, los dueños. Y de una vez, pues, tienen el conocimiento del inventario que vamos a tener en la tienda. Y lo que necesitan, pues, estamos a la orden. Y el número para llamar. Ya lo saben, miren. 787-241-9988. ¿Y qué es el estado de baja? 787-241-9988. Vamos a hablar un poquito más de la boutique. Ah, 787-241-9988. Ah, 787-241-9988, este, pues, dirigida. No, esas no son de 787-241-9988. Miren, miren estas. Le quedan, dice ella que le quedan muy bien. A mí me quedan muy bien. Ok. Pero esas no, esas no son. No, ok. No, porque viene todo el mundo y te las piden y entonces sí es verdad. No, pero allí puedes conseguir trajes de baño, ya que estamos en pleno verano, gafas, este, accesorios. Tengo mi propia colección, que con eso fue que yo hice el launch de la tienda. Qué bien, qué bien, Nani. Yo diseñé con una diseñadora colombiana una colección y eso es lo que tengo en mi tienda. Qué bien. Vamos a exhortar a alguien que me diga la hora. Rafael, tú estabas acá. Las y 44, una y 44 de la tarde y continuamos aquí, Nani. Y yo quiero, bueno, ahora, pues, estábamos esperando una llamadita. No ha podido, a lo mejor la tienda, porque de Good to Go Wilson Tires suponía que ellos me dieron una llamadita, pero me imagino que están sumamente busy en el día de hoy. Así es que nosotros vamos a sacar, o qué tú quieres, ¿sacarlo en la tarima o lo sacamos acá? Exacto. O lo sacamos en mí. Y así le puedes, antes de eso, le puedes dar la oportunidad a otras personas. Bueno, pues, vamos a ver la oportunidad, porque así Rafael se puede inscribir. Ahorita llegan mis modelos y podemos ir. Y las modelos. Le puedo dar esto para que vayan por ahí, todo el mundo se inscribe. Claro que sí. Así que vamos a tener más. ¿Y las modelos dónde están? Mis modelos llegan a las 4. Llegan a las 4. Ellas cobran caro. Esto es un itinerario. Ellas cobran. Ellas cobran. Ellas van a estar por ahí por la modelo repartiendo el flyer de mañana. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a un corte comercial, Luis Felipe, o continuamos. ¿Nos queda tiempo para ir a un corte comercial? Vamos a dejar que Luis Felipe se acomode. Sí. Me deja saber cuándo estás listo. George, ¿estás ahí? Hola. George. Sí. ¿Están listos? Vamos a ir a un corte comercial, ¿ok? Ok. Ya volvemos. Take it away. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores. Desgrasa difícil, no hay Degreaser más fuerte que la bestia azul, no hay Degreaser más fuerte que la bestia azul, olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul, búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho. Vamos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Megtech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Megtech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail, la OIT, Megtech Institute. Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Holden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Ready Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios. En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras. Freddy Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee. 856-2007-911. Dímelo Boricua, nos vamos 2018, la tercera justa en Orlando. El evento cultural latino más importante por la comunidad puertorriqueña, con más de 40.000 espectadores, 30 comercios locales y nacionales. Más de una docena de artistas de renombre desde la isla del encanto, Puerto Rico y Latinoamérica. Invitados especiales, un evento familiar. Quiere aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio. Si quieres esencia, toma esencia. Quieres cultura, toma cultura. Quieres justas, nos vamos para la justa. Comunícate al 407-431-1085. Físico de habla, Mr. Obi, learn to team it. Let's do it. Iturrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bueno, aquí, continuando con la Nani, que es un honor para mí tenerte, Nani, en vivo y a todo color. Acompañándome en este show directamente desde la pista de Orlando Speed World. Ahí tienen las imágenes. Este Luis Felipe está tremendo, Nani. ¿Qué tú piensas de eso? Yo no lo tengo que llevar. Ahí se ve la tarima. Písela, Nani. Para todo lo que yo necesite, lo voy a llamar. Bueno, bueno, ahí tienen directamente, si ustedes pueden ver las imágenes, al fondo tienen la tarima, Nani, ¿verdad? Se puede ver la tarima al final. Mira este pelito por aquí, me está echando ya. Y exhortamos a... ¿Qué es el color? Oh, pues vamos a tomar la llamada. Adelante, te hace en el aire. Buenas tardes. No me hagan, they hung up. Ok, bueno, que llamen de nuevo. Llama de nuevo. Ok, 407-260-0000. Eso debe ser el señor Juan Smein. Yo me imagino que es él, ¿verdad que sí? Oye, para todas esas fans... Ok, we have a call again. Ok, vamos a tomar la llamada. Adelante. Buenas tardes. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Un aplauso para Juan Smein. Para Juan Smein. Wow. ¿Cómo estás, Juan? Aquí un poquito ajetreado, pero no es culpa suya. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito rapidito cómo está la tienda, cuáles son los especiales que tenemos, porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, aquí estamos invitando a todo el público a que pase por la tienda. Tenemos ahora mismo la venta, tenemos una venta que básicamente es como para graduación. Ajá. Estamos haciendo instalaciones de gomas por solamente 31 dólares. Ok. Y tenemos una gran cantidad de aros que los descontamos a 50% y los tenemos. Están identificados con un papel verde frente al price tag. Ok. Y pueden venir, pueden verlo, son aros completamente nuevos, se deciden y hacemos la instalación inmediatamente. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya lo saben, ¿dónde están localizados y el teléfono? Por favor. 4649 South Orange Bruston Trail, o sea, aquí en la OBT, al lado del gigante AutoZone, teléfono 407-240-4663. Ok, bueno, Juan, pues muchísimas gracias y estaremos por ahí ya prontito, ¿verdad que sí? Haciendo unos anuncios. Y, por supuesto, pues hoy vamos a esperar un poquito más tarde para la rifa, ¿verdad? Del set de gomas cortesía de Good to Go, Wilson Tires. Muchas gracias. Ok. Me dejas saber. Ok, gracias. Gracias. Buen fin de semana. Ok, buen fin de semana. Gracias. Bueno, ¿y ahora quién tenemos por aquí? Miren esto. Mira, dicen que el hijo prodigio regresa a su casa, ¿verdad? Oye, comienza en Revoluciones por Minuto, ¿cuántos años atrás? Ah, ya no sé más, 10 años. Dios mío, ¿qué 10 años? No, Luis, ¿cuánto tiempo? Te estás siendo vieja. Me estás siendo vieja. Oh, my God. Bueno, imagínate que la 10.30 era en la Satchelito Boulevard, ¿te acuerdas? O sea, yo no sé ni cuánto llevan ayer, la 4.36 allá arriba. No, eso hace muchísimos años, muchísimos años. Gracias, gracias, oye. No, siempre agradecido con ustedes. Oye, y performance. Aquí fueron los principios de lo que fue Oye Performance en sí, lo que se convirtió entonces en otro programa de radio, y subimos por ahí, aquí, gracias a... Mucha gente no lo sabe, pero estamos aquí gracias a Amanda, porque yo empecé a narrar también cuando yo narraba los eventos. Exactamente. Que buscan en Leyland y qué sé yo, y cayéndolo de Leyland, volvemos y regresamos aquí, que el evento de hoy es prácticamente... Estilo Leyland. Estilo Leyland. Estilo Leyland. Y todo el mundo recuerda esa década, eso al principio de los 2000, 2002, 2003, 2004, por ahí, ¿sabes? Que eso era, pues, vacilón, bayú, la pasábamos súper bien, y eso es lo que queremos en este día de hoy, tú sabes, donde todo el mundo tiene una oportunidad para poder correr y ganar. Exactamente. En eso se basa lo que se llama el braquetazo. Exactamente. Como que casi 10 o 12 años después, tenemos como 100 libras más, pero todavía seguimos aquí. Todavía seguimos aquí trabajando con los muchachos, y seguimos, pues, ayudando y tratando de hacer lo que podamos hacer, colaborar por el deporte. Porque en el deporte, y no se me quita esa mano. Sí, te sale la mesa. Ese deporte, pues, es una pasión. Sí, claro que sí. Y nosotros sabemos, oye, pero sabemos que tú has echado para darte con la espuma. Cuéntanos de tu nuevo shop allá en Kissimmee. Es que la gente es con pecajo. No se quitan. No, estamos allí, gracias a Dios, gracias al apoyo que hemos tenido, pues, de nosotros los corredores, del público, de un sin número de personas. Pues, hemos seguido trabajando, y hemos, pues, seguido prosperando, hemos seguido progresando. Y, pues, cada día, pues, que abrimos la puerta, como cualquier otro negocio, cualquier otro empresario que está ahí. ¿Qué cosas tiene? Para servirle a su clientela y a su público, que es lo que uno está buscando. Pues, tenemos un poquito de todo. Nosotros trabajamos, pues, con importados domésticos. Hacemos fabricación, instalación, ventas, ventas por internet, ventas al por mayor, ventas al de tal. O sea, pues, hemos seguido expandiendo lo que es en cuestión de fabricación y ventas. Y, pues, hemos seguido, pues, tratando de trabajar. No tan solo con el público en general, sino, pues, con los otros negocios, otros talleres, así por el estilo, para poder tratar de ayudar a todo el mundo. Algunas veces, yo sé que me llaman y no contacto, pero no me puedo inspirar para tanto. Claro que sí. Bueno, Luis Felipe, vuelve y ponme esa toma. Esa toma que está ahí. Yo creo, mira eso. Lo desmayado. Esa toma. Esa toma. Vamos a ver, porque estamos esperando, estamos esperando al público, ¿ok? Y estamos aquí en Braquetazo para Papá, señoras y señoras. Hoy, 9 de junio, el evento más esperado, señoras y señores. Así es que ya están. Hay algunos carros por ahí. La línea está, olvídate. No, y he tenido un par de personas que nos han llamado, preguntando cómo está el clima. Oye, mi clima, por el momento ahora, y por lo que se ve, el clima va a estar nítido, va a estar bueno, hay música, hay vacilón. Ya tú puedes ver que hay carros de avicio, que eso era algo que hacía. Oye, viene para el gran opening. Y vamos para el gran opening también. Ya lo veo. Tú vas a perdonar, pero tú vas a perder el cliente. No, no, no. No sé por qué, ¿verdad? Yo voy a ser mejor que yo, porque no me quedo. ¿Me entiendes? Sí, ese es, madre. Si es por luxo, vamos a perder el que te ha quedado. No, no, pero mira, aquí yo. No, fíjate. Yo no te descapitán, yo no te descapitán. Yo no te descapitán, yo no te descapitán. Unos pantaloncitos cortos. Y estamos aquí para colaborar juntos. O sea, el uso de todos nosotros es, creo yo que por lo menos lo podemos ver así, por haberlos conocido a ellos. Dios mío, mire eso. Nosotros le podamos servir a la comunidad rey. Así mismo es. Sea con quien sea, sea donde sea, el caso es que el deporte siga creciendo y nosotros pues todos sigamos disfrutando de lo que nos gusta. Así mismo es. Esta es la foto, bueno. No sé, bien mola, hijo. La foto, la foto donde está Omar, está. Tenía pelo y barba. Mira, tenía pelo. ¿Tú eres el de la aguja blanca? Con Chovito. No, el del medio. Con Chovito. Esto es en el mismo. No se aparece en nada. Ahí está, ahí está, ahí está. En el 2005 por ahí. Por el 2005 por ahí. 2005. Miren eso, no les mentimos. Él era parte del team de Revoluciones por México. Hay prueba. Hay prueba, hay prueba. Aquí estamos como, fíjate, como está en mi emisora a la 10.30M. La gente que no sabe, que no sigue la radio, mucha gente no sigue la radio. Mira esto. Mira esto, mira esto, mira esto. Mira lo que soy. Tenía dos más caras que un peso chavito de a uno, este, para ese tiempo. Bombi lo tiene todo. Bombi lo tiene todo. Sí. Hay gente que no me conoce y me dice, ¿cuánto tiempo tú llevas aquí? Llevo aquí Revolución. Bastante. Bastante tiempo, señora. Después te fuiste a narrar, después, fíjate, cuando llevamos, Oh, my God. Y después viene, entonces, Boris Rojas y se integra a Revoluciones por Minuto por muchísimo tiempo y después llega Bombi ya. Llega Bombi. No, fíjate, Bombi estaba llegando y yo estaba saliendo. Ese era el revolú. Ese era el revolú. Cuando tú sales, llega Bombi y luego, luego, entonces llega, este, fíjate, Oh, my God, mira ese. Llega, este, Boris Rojas. Llega Boris Rojas. No, aquí ya, aquí ya. Esto es para la historia. Llevamos 16 años en la radio. 16 años en la radio. No me arrepiento, ¿verdad? Siempre hay gente que hable. En la 11.40, ¿verdad? Comenzamos en la 11.40. 11.40, 11.Q. Cuando era 11.Q. Sí. Ya estamos viejos. Exactamente. Ay, mi madre. Ya estamos viejos. Era todo joven. Dios mío. Míralo, míralo, míralo. Son tejavistas. Oh, my God. Mírate, mírate. Miren esto. Mira, Luis Felipe, mira esto. Ahí estamos jóvenes. Ah, yo tomé esa foto. Miren eso. Ahí, ni yo me conozco. Míreme a mí en el medio. Ni yo me conozco. Vamos a ver a tu gente de Aruba. Enseñale el retrato. Michigan tiene pelo, ¿verdad? Y Michigan tiene pelo para ese entonces. Tú siempre has tenido pelo. No, maldita, no me canso calvo ya. Sí, tenemos una larga historia. Esos retratos Bombi tienen que ser, son historias. Son fotos de fuego. Los Trouback, los Trouback. Sí, 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 sí. Vamos a empezar algo, hacer algo los jueves. Bueno, señoras y señores, no se pierdan, por favor, braquetazo para papá. Hoy, ¿cuándo comenzamos? Ya, ya. Empezamos ahorita, ya empezamos ahorita. Tenemos que ir a la tarima, Nani. Sí, se encendió la música, me voy. Sí, claro que sí, pero Nani tiene tus gatitos. Nos vemos, señoras y señores. Los queremos mucho. Una bulla. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!